Cami, ¿de dónde es la ropa interior que utilizas? Mis amores, en verdad yo no uso mucha ropa interior, a mí me gusta andar así como esto. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordar que te suscribas a nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y también tengo TikTok. ¡Corre! ¡Corre a suscribirte! Mis amores, en el video de hoy voy a estar haciendo un video que ustedes han pedido, pero pedido con ganas. Cami, queremos ver tu nuevo clóset. Cami, muéstranos el clóset de la Casa del Terror. Así que hoy tenemos tu reña clóset. Estuve haciendo una encuesta por Instagram, así que todas las preguntas que vamos a estar respondiendo en este video vinieron de ustedes. Y vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es la cartera con la que te identificas? Yo creo que no va a ser una cartera en sí, va a ser todas las carteras que sean en tonalidad rosada, que las tengo por aquí. Esta cartera yo siento que es demasiado, demasiado yo. Es una cartera Chanel. Este es como el size medium y es este rosadito pastel que te dan ganas como de comértela. O sea, todo lo que sea rosa me va a identificar a mí. Próxima pregunta. ¿Tu cartera más nueva? Posdata, eres la mejor. Muchísimas gracias por participar. Mi cartera más nueva es una cartera de la marca Goyard. Ustedes saben que yo tengo esta relación amor y odio con la marca Goyard. Solamente tengo una cartera de esta marca y la única que tengo me la echaron a perder. Pero decidí darle una segunda oportunidad. Así que aquí está. ¡Para! Y aquí está. No sé si ustedes se acuerdan, pero en las vacaciones yo estuve en Mónaco y ahí le compré a mi perrita Marie un baúl de esta marca Goyard para que ella pudiera comer. Pero ahora nos volvemos a ir de viaje y yo quería ir machi machi con ella porque ese baúlito es demasiado, demasiado cookie. ¡Ay, qué rico huele! Huele a caro. Huele, huele. ¡Ay, qué rico huele! Y esta es mi cartera más nueva. Miren, más o menos el size comparado con mi manito. Déjenme decirles que yo no me sé ni el nombre de esta cartera. Literal, yo llevé la foto de lo que yo compré y ellos me dijeron, esta es la cartera que va. Aquí dice algo de Saigo algo. Pero bueno, esta es la cartera. Déjenme ver si tiene para alguna madre. La puedes llevar también así o la puedes llevar con esta soquita que está por acá a lo largo. Yo seguramente lo voy a llevar a lo largo porque como quiero llevar el baúl también ya saben, una cosa en la mano y la otra en el brazo. Ahora nos estuvieron mandando este mensajito que dice ¿Y la colección de tus mini carteras? La colección de mis mini carteras está regada por todo el clóset. Pero bueno, por aquí podemos ver una pequeña mochila, dos carteritas súper, súper chiquititas. Por aquí hay otra más chiquitita. Otra más por acá. Otra más por acá. Miren esta belleza. Esto es demasiado, demasiado cookie. Tiene como que muchos corazoncitos. Esta cartera la amo también. Y por acá tengo varias también. Otra mochilita más. Miren esta bellezura. Ay no. Miren esto. Y esta. Ay no. Demasiado, demasiado cookie. Yo amo, amo las mini carteras. Y esta, ustedes estuvieron riendo muchísimo porque yo me equivoqué cuando la pedí. Y miren esto. Ay no. Demasiado, demasiado gracioso. Obviamente esa cartera nada más que sirve para una foto o algo así. Sí traía como un strap súper largo. Y vi a varios modelos que la usaban como que amarrada a la mano. Pero las mini carteras no es que las tengo como que en un lugar especial. Están regadas por todo el clóset. Tu tesoro más preciado del clóset. Definitivamente todo mi clóset es mega que extra especial. Pero esta pieza que tengo por acá, que es el mega avión de Louis Vuitton, estuvo caminando en el runway de hombres. Pero bueno, lo estuve comprando porque me encantó, me encantó la pieza. Y ahora es una pieza mega que mega exclusiva, mis amores. Una pieza que desafortunadamente adquirió mucho pero que mucho valor cuando muere el que era diseñador de Louis Vuitton, Virgie Ablow. Y ahora es una pieza única en el mundo. Así que es mega que extra especial. Próxima pregunta la podemos ver por acá o por acá en algún lado que salga. Y es, ¿qué es la prenda que yo pienso que tiene demasiado valor pero me da miedo utilizarla? Y está por acá. Esta camisa chaqueta de Chanel, mis amores, miren, todavía tiene el nylon. Es un trabajo totalmente a mano. Y si a mí se me cae una de estas perlas, yo creo que yo me voy a caer junto con ella en el piso. Mis amores, es bastante, bastante costosa esta pieza. Déjenme ver si la encuentro por aquí el precio. No noten el precio. Pero bueno, es una camisa que fue ya totalmente a mano, mis amores. Y me parece tan pero tan delicada. No la he querido usar. No sé si la voy a usar. Creo que la voy a guardar. Y va a ser así como que un vintage y va a seguir adquiriendo valor y valor y valor. Tu cartera más creativa de Disney. Definitivamente va a ser esta cartera que ustedes ven por acá, mis amores. Es de la marca Gucci y no puede ser más Disney porque literalmente es la mismísima cara de Mickey Mouse, mis amores. Esta cartera estuvo caminando en el fashion show de el 2000, Dios mío, creo que fue 18 o 19. No estoy segura, no me maten por eso. Ella era blanca totalmente y justo antes de salir a la pasarela, el diseñador dijo, aguanten un momentico ahí. Cogió un pintauñas de una de las modelos y le estuvo pintorreteando todo esto. Y por meses mi cartera estuvo oliendo a nail polish, a pintura de uñas. Creo que es súper creativo. Literal lo hizo en un minuto. El pintorretió todo esto. ¿Cuál es tu vestido más romántico? Definitivamente va a ser este que tiene puesto mi maniquí Indira. Es un vestido que estuve utilizando cuando mi boda. Así que para mí es lo más romántico que hay en este closet. Aparte de obviamente mis vestidos de novia. Pero en este vestido yo estuve bailando por toda la Habana cuando hicimos este pequeño video musical. Donde mostramos un poquito de lo que fue nuestra boda. Es de un diseñador no conocido, no me acuerdo. Sé que costó súper barato, no me puede haber costado más de 300 dólares. Lo compré en Santo Domingo. Y bueno, tiene ese valor sentimental y para mí es lo más romántico del mundo. Porque Pucci y yo nos divertimos demasiado en todo lo que fue la preboda y la boda. El acomodo de las cosas. El closet está acomodado en colores. Antes yo lo tenía como que por marcas. Y ahora está rosado, beige, color madera, blanco, negro, rojo, marrón, verde, rosado, azul. Ahora mismo todo está color block o block color, no sé cómo se dice bien. Pero en bloques de colores. Y la ropa que está en este closet mis amores. Ahora mismo yo tengo tres closet pero este es como que el más bonito que pude acomodar. Y todo lo que hay aquí es como que mis faldas, mis cositas más caras, mis vestidos más largos, mis chaquetas. Y todo eso está por este lado de acá. Los zapatos que están acá son las botas altas, los botines que son más corticos. Algunas de otras plataformas y unas boticas que también tengo por acá. Y unos tenis blancos también están por acá. Todo lo demás está en el otro closet que es como que el closet de las papas. Mis tacones más caros. Mis tacones más caros, mis amores, ahora son estos de Acuasura. Estos solamente hicieron cinco size en todo el mundo. Son hechos a mano, son completamente cubiertos de Swarovski. Y yo no me quería quedar atrás. Yo normalmente soy un 37,5-38 y yo me tuve que comprar un size 40 porque si no yo no iba a alcanzar. Así que me lo tengo que poner como con unas mediecitas. Pero miren esta belleza. Son estos tacones botas tejanas. Tienen un precio de $4,000 más tacs. Y completa, completamente, mis amores, son llenitos, llenitos de Swarovski. Pegados uno a uno, mano a mano. Por lo menos ese fue el cuento que a mí me echaron y que por qué valían tanto. Algo súper interesante que me contaron de esta marca, mis amores. Para ellos, la piña trae buena suerte. Yo nunca lo había escuchado sobre la piña traer buena suerte. Así que todos sus zapatos tienen una piñita aquí atrás. Y también en el handle de la puerta para entrar a la tienda es de una piña. ¿Te arrepientes de comprar alguna cosa en tu closet? Yo, bueno, ustedes han visto antes que yo me arrepentí de comprarme unas carteras súper chiquitas que después no sabía qué hacer con ellas. Pero ahora mismo mi compra más cercana, de la cual me arrepiento, son estos tenis botas plataformas de la marca Estela McCartney, mis amores. Yo los estuve comprando para un viaje. Yo sabía perfectamente cómo yo me quería ver en la foto, cómo los quería utilizar. Y estos fueron los zapatos que yo elegí. Desafortunadamente, no sé si era por el viaje tan largo que yo estuve dando, que mi pie estaba inflamado o algo así, pero me parecieron súper, súper incómodos. Y para el precio costaron unos mil y algo dólares, mis amores. No me los he vuelto a poner, así que pronto los voy a poner en la venta. Desafortunadamente, para mí no fueron lo más cómodos. Quizás para ti sí, pero para mí fueron súper, súper incómodos. Y me arrepiento muchísimo de haberlos comprado. ¿Qué es lo más tonto, feo o loco que hay en tu closet? Bueno, si es feo, yo no lo voy a comprar, señores. Disculpenme, pero aquí nada feo hay. Aquí la belleza está en los ojos de la persona que lo mire. Así que en mi closet yo no veo nada feo. Loco. Serían mis pesas, que son estas pesas de Louis Vuitton. Ustedes saben que yo no hago nada de ejercicio, pero si algún día me engullara hacer ejercicio, obviamente lo voy a hacer como que súper mega fashion. Y estas pesitas como que me inspiran a una vida más fitness. Así que es lo más loco que hay en mi closet. Mi prenda o pieza con mayor número de puestas. Definitivamente son mis zapatos de ir a trabajar, mis amores. Estos que están por aquí abajo. Ellos pobrecitos ya están más que cansados de vivir. Miren qué rayado los tengo. Pero son los zapatos más cómodos del mundo mundial. Yo los puso todos los días para ir al trabajo. Son tan pero tan cómodos. Son súper suavecitos. Son de la marca Louis Vuitton. Miren esto. Ay no. Cuando yo suelte esto. Y lo bueno que tienen estas rayitas por acá, que yo puedo ponerlos así como para adentro. Y se me quedan como unos slides. Yo amo estos zapatos. Ojalá los hubiera comprado en otro color. Ahora me arrepiento. Y miren que yo soy de comprar cosas dobles si a mí me gustan. Cartera o prenda o adorno que más describa mi esencia. Definitivamente van a ser todas estas muñequitas que ustedes se van a encontrar por todo mi clóset. Por ejemplo, Vivian y Gastón casándose. También tengo donde está señorita intelectual. Vivian por aquí solita en monograma. Vivian y Gastón en esta súper motocicleta. Y mi casita de muñecas de Louis Vuitton, mis amores. Yo siento que es lo que mejor describe mi personalidad. Porque yo siento que en mí todavía vive una niña. Yo amo las muñecas. Yo amo jugar con las muñecas. Me encanta armar casitas. Ustedes saben que en la cuarentena estuvimos armando una casita. Así que creo que es lo que mejor describe mi esencia. La niña que vive en mí. ¿Qué es algo de mi clóset que yo compraría una y otra vez? Yo creo que para muestra un botón. Y son estos toe bags que ustedes ven aquí arriba de Dior, mis amores. Yo amo estos jabucos, mamelucos, como ustedes quieran llamarles. Yo amo meterle miles y miles de cosas. Son de esas carteras que salen todas las temporadas, invierno, verano. Y a mí me gustan todos los printos del tiempo. Tengo algunas que tienen hasta mi nombre. Esta que está por acá tiene mi nombre. Esta que está por acá también tiene mi nombre. Y esta que está nueva, mis amores, también tiene mi nombre. Y son de esas cosas que compro una y otra vez. ¿Qué cartera es la que me hace sentir más sexy? Mis amores, definitivamente es esta Chanel en forma de botella number five. Imagínense a mí en un vestido negro con un abierto por aquí y entrando al restaurante. Es demasiado, demasiado cookie. Yo la amo. Es como que la esencia así de mujer poderosa, linda. Mírame que aquí llegué. Es esta carterita. Cami, ¿de dónde es la ropa interior que utilizas? No es gel. En verdad yo no veo esa pregunta como un gel. Mis amores, en verdad yo no uso mucha ropa interior. A mí me gusta andar así como aquí. Pero la ropa interior que uso es mayormente de la marca La Perla. Me encanta que viene en estos baulitos así. Así que es muy fácil de colocar en cualquier parte de mi closet. Y les voy a enseñar varios estilos que tengo acá. Por ejemplo, este estilo es el más sexy que tengo. Este que está por acá es rojo. Es como de encaje. Súper cookie. Demasiado rrrr. Este que está por acá es más shortcito. Más también sexy pico porque tiene esta cosita por acá. Miren qué bonito. Y el encaje atrás de las nalguitas son como que transparentes. Este me encanta también. A ver, este es otro estilo también. Este es otro estilo. Miren, también medio sexy tangy. Y bueno, esa es la marca de interiores que yo utilizo. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado este tour con las preguntas que ustedes estuvieron haciendo. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorado, colorado. El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. Me encanta despertar con likes en Instagram. Me da emoción pensar...